Música Cuéntale, y el único que te puede contar esta fiesta realmente es E.T. y nada más, ¿saben por qué? Porque hoy es la primera fiesta privada de Christian Novoa Aquí desde este rooftop, que realmente es su apartamento Miren la vista maravillosa que tenemos en la ciudad de San Borondón Porque esto es aquí en Mocolí Así que ya saben, el único que te puede dar esta locura Es Marcelo Ponce con E.T. y nada más Música Usted no podía faltar en esta fiesta, ¿no? No, pero por supuesto, feliz, disfrutado junto a Christian, este recuerdo, los amigos Eso es importante, una fiesta solo para amigos, aquí no está ninguna cámara, solo la mía No, sí, obviamente, es que tú sabes que y ti nada más, eso es obvio, eso es obvio La estamos pasando chévere, la gente realmente está divertidísima Sí, compartiendo, disfrutando, tranquilo, felices Es la primera fiesta antes que se acabe el año, no sé cuántas más van a venir Bueno, Christian siempre nos ha dado fiestas en el fin de año, ¿no? Pero esta vez fue antes, pero no importa, lo que importa es que estamos entre amigos No, y apenas estamos, ¿qué? 13, 14, no sé, pero faltan todavía como 15, 17 días Yo creo que vamos a tener fiesta todos los fines de semana, tranquilo Claro, obviamente, disfrutando y pasándolo increíble No se olviden que todos lo van a ver en E.T. Y nada más Música Y este señor es el que está en todas las fiestas de Christian Ovalle Y de muchos personajes acá en Ecuador Solamente que no le gusta hacer mucha lámpara José Delgado, mi hermano, hoy día es la primera fiesta de Christian antes de terminar el año Porque él hace fiesta creo que todos los fines de semana, antes de irse a Rusia de nuevo Correcto, tengo aproximadamente unos 7 años tocando para Christian, para toda la familia Ya, prácticamente me siento como de la familia Entonces, como podrás ver, toda la gente baila y disfruta siempre Con música correcta, es un antiguo, música actual, de todo Y lo mejor de todo es que los únicos que pueden hacer estas historias es Usted como DJ y yo como programa Claro, agradecido siempre con Christian Y que tu programa sigan adelante en la siguiente entrevista Mi hermano, mándale un saludo y díganle a la gente que no se pierda Ahí sí, nada más Bueno, no se pierdan, y nada más con Marcelo Ponce, dale Y sigue la fiesta Sí, es como nos gusta divertirnos No te olvides, siempre lo vas a ver aquí Y nada más Brinca, 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 brinca Que no pare la fiesta Contra tu paz Era la única que me faltaba Era la única que me faltaba Que no pare la fiesta Oye, mientras tú estás divertida por aquí Por ahí está tu marido por atrás Por aquí está tu marido allá atrás Mientras tú estás divertida Sí, todo bien disfrutando del primo Cristiano Boa que ha venido como siempre Después de sus vacaciones A celebrar la Navidad con la familia Como todos los años Con la familia y con los amigos Y con los excelentes amigos Con los pantalones Y la única cámara que está Es la dígida y nada más Dígida y nada más Que no pare la fiesta Contra tu paz ¡Ale ya! Bueno Se acabó la noche Para ti realmente Porque yo Esta fiesta No me la sigo perdiendo Y lo viste en IT y nada más No me la sigo perdiendo 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 ¡Gracias!